¿Qué es el presidente Enrique Chichner? ¿No es cierto? ¿Y por qué no? Tengo que ser también dueño de todas las mujeres del país Paso a decirle los datos que se me ocurrieron Para esa leyenda idea Para cerrar, para ir cerrando Vamos a recaudar fondos para el país El país necesita fondos O sea, el país, ¿no? Necesita muchos fondos para seguir adelante ¿Qué se me ocurre? Me va a alquilar a su señora Paso a dar los datos de la alquiler A partir de mañana a las 8 de la mañana Va a haber un Mini ejército chiquinerista Tocándole el timbre de su casa Y poniéndole, escuche bien, escuche bien Un cinturón de castidad A su señora, a su hija Si tiene una hija, de 18 a 75 años ¿Cierto? A ver, ¿está bien? ¿Hasta el 75? ¡Sí! 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 Todas mujeres de este territorio nacional me van a pertenecer a mí Todas van a tener un cinturón de castidad O sea, yo, no, no voy a abusar Sexualmente de su señora ni de su novio Simplemente le voy a dar el permiso Para que usted alquile La llave del cinturón de castidad En la página de internet de su país Ustedes van a poder encontrar los valores Por noche, por quincena o por mes Del alquiler de su esposa O de la llave de... Ahora, cuando quiera tener un poquito, un filito ahí Algo de sexo, alguna arrimadita Con su ser querido Me va a tener que llamar con un teléfono especial Nosotros directamente, digitalmente Le vamos a adquirir una llave electrónica Del cinturón de castidad De su señora, de su... De su novio, de su amante De lo que se le va a poder ayudar Así que, bueno, a partir de la mañana Prepareche Y arrejador a fondo París, que lo necesitamos Muchas gracias por todo Y cuando se me ocurre una brillante idea como esta Cadena Nacional ¡Hasta luego, argentinos! ¡Hasta luego, argentinos! ¡Hasta luego, argentinos! ¡Hasta luego, argentinos!